Hermanos Paredes, aquí tenemos la presencia de la señorita Zafotanico, muchísimas felicidades, gracias. Y acá tenemos otra gran belleza que tenemos la oportunidad de disfrutar en este desfile del 16 de septiembre. La belleza Flor de Piel, verdaderamente bellas, con todo respeto a las mujeres de Zapotlanejo. Y aquí tenemos la muestra de la música mexicana. La belleza que tenemos la oportunidad de disfrutar, señorita Zafotanejo 2022. Belleza, belleza de Zapotlanejo, que representa a todas las mujeres bellas, hermosas de nuestro municipio. Viene también llegando con nosotros la primera finalista, Diana Yotelin Álvarez. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!